Ante la inseguridad que se vive en el Estado, académicos, estudiantes, investigadores, activistas y medios de comunicación realizaron el Foro de Seguridad Humana y Gobernanza, con el objetivo de plantear las propuestas que sean tomadas en cuenta por las autoridades y formen parte de las políticas públicas enfocadas a mejorar la condición de seguridad de los zacatecanos. En Zacatecas creemos que ya llevamos a un punto donde la inseguridad, las manifestaciones, los casos cada vez más cercanos a los empresarios, a la sociedad civil, académicos, ya son cosa del día. Entonces creemos que no solo los medios podemos criticarlo, también podemos encauzar, buscar soluciones con expertos, que son los que se están presentando aquí, algunos estudiantes también, que se enfoquen no en el enfoque de seguridad pública, sino en una cosa más ampliada que es seguridad humana. Este paradigma que lo desarrolló el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que enfoca desde seguridad económica, seguridad personal, obviamente la seguridad pública, pero también el tema de acceso a la salud, el tema de acceso a la educación. Todo es una forma global de enfocar el tema de seguridad humana y es lo que estamos aquí reunidos, buscando alternativas no solo con el garrote, no solo con traer a la Marina ni traer al Ejército, son obviamente acciones necesarias de contención, pero lo que nos va a sacar de esta crisis va a ser unas propuestas que las políticas públicas se enfoquen en el paradigma de la seguridad humana. A través de una convocatoria se recibieron 60 propuestas que serán publicadas en las plataformas digitales de la Jornada Zacatecas, junto con las 15 ponencias que se presentaron durante el foro. La intención es que el próximo 30 de octubre el equipo organizador, que son estos académicos de Economía, del PEIDA, de la Universidad en general, puedan desmenuzar las mejores propuestas y hacer un planteamiento general para que la ciudadanía tenga voz y el gobierno no se excuse en que no hay propuestas. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Marta Villagrana.